LATO KIOH KARA KIMI WAH WATASI NO PETTO SI, ESPERA, QUE? 15 MINUTOS MAS TARDE JA, ICOCKA IE DEWA KONNA NI YAWARAKAI KAO SERUNDA SEÑOR, QUE SUERTE TIENEN ALGUNOS GAKKO DEWA MUHIOJO NANO NI KAREN HEH QUE CHINGAS QUE LINDA COCHINADA ARA AY, QUE RICKA CHULETA AY, QUE RICKA CHULETA NAGAYUSISTE NOGOSESCHADAME YO ISSO NI UN FURONANTE HEH EH EH O QUE, 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 QUE YOUTUBE PUEDO EXPLICARLO? YO No, YOUTUBE, NO 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 UNOS MOMENTOS DESPUEDES WAH! uuuhh ¿Qué demonios fue eso? ummm? QUÉ ¿Qué? 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 ¿QÉ? ¿QUÉ? 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 ¡QUÉ? ¡ORE, INNOになdé! ¡SONNA COTA YORI! ¡Espes excitante! ¡EXITANTE! ¡SOLO VE MIS BESONES! UUU! ¡UE! U.. ¡ORE! ¡SHIPO DE ARLU! Ahoh! Ay.. Que bendición... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!